¡Gracias! ¡Gracias! El Deporte Competitivo, la Federación Mexicana de Atletas Máster, hemos estado en Juegos Anamericanos, hemos estado en Juegos Centroamericanos, hemos estado cada año participando en eventos nacionales y el Deporte de Sedaya, pues no nos ha realizado muchas tareas en nombre del Deporte. Aquí se encuentra con nosotros, Pedro Mendoza. Muchísimas gracias, Pedro, porque con él hicimos una tarea importantísima en el Deporte de la Comunidad. Gracias, Pedro. Pero esta persona muy atrocesal y voy a pedir que pase al frente es Manuel Avan. Por favor, chiquita. Mi nombre es el poder representar, como parte de la planilla, a la maestra Josefina Bullón. Josefina Bullón es directora de la escuela y hay algo, yo no tenía el gusto de conocerla, pero yo conocí a su señor padre, al cual, llegué a admirar un hombre de izquierda, un hombre que batalló, un hombre que defendió al magisterio y un hombre que nos trajo hace un año a la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Gabriel Bullón, y cuando supe que su hija estaba dispuesta a participar con nosotros, me sentí muy orgulloso, Josefina, y hoy me siento más orgulloso después de haberte conocido y de saber la dedicación que le has tenido para poder.